Bueno chicos, nuevos capítulos en el afer de Leo Messi con el PSG, con la sanción de dos semanas de empleo y sueldo al argentino por su viaje a Arabia Saudí. Bastante indignación en la afición, lo comentemos en vídeos anteriores con Leo Messi, pero también han salido personalidades importantes del fútbol para defender la profesionalidad de Leo Messi. El primero de todos que vamos a ver en este vídeo es uno de sus grandes amigos en su etapa en el FC Barcelona y también en la selección argentina. Estamos hablando del jefecito Javier Mascherano, ha querido defender a Leo Messi con estas palabras, en 10 años se van a arrepentir en lo que se refiere a los insultos en Francia a Leo Messi. Cualquier equipo en el mundo daría cualquier cosa por tenerlo 5 minutos, ninguna de las dos partes merecía este final y prosiguió diciendo lo siguiente. Si hay algo que no se puede criticar, hablando de Leo Messi, es su profesionalidad. Es difícil encontrar a alguien con la profesionalidad suya, aún siendo el mejor jugador posiblemente de la historia, es imposible criticarlo. También habló Mascherano sobre el futuro de Leo Messi y dice que vaya donde él esté feliz y con su familia, si es acá, buenísimo. Verlo todos los fiendes sería un golazo, caso contrario lo seguiremos viendo por televisión como lo venimos haciendo desde hace casi 20 años. También salió en defensa de Messi Antonio Mohamed, recordemos, ex entrenador del Celta de Vigo y actualmente director técnico del Club Universidad Nacional de México. Salió a defender a Messi ante todos los insultos y el acoso que está sufriendo el argentino por parte de la afición del Paris Saint Germain en la capital francesa y comentó lo siguiente. Es una falta de respeto al fútbol que vayan a PUTAR, estos amargos que nunca ganaron nada, ni van a ganar ni por más que compren la Torre Eiffel y la pongan delante del arco. Es una falta de respeto total, primero a la persona, a la familia, a los hijos y filmar eso y sacarlo públicamente también es una falta de respeto indignante. Aparte, no tienen ni sabor para PUTAR, ¿viste? Se ve que está todo organizado y mal organizado, así que es una falta de respeto. Así lo dijo el turco en el diario argentino Olé. Pero no se quedó ahí y prosiguió diciendo de más esta decir que estoy totalmente en contra de esta situación y lo que tiene que hacer Leo ya creo que debe estar haciéndolo con sus pequeños y su mujer, haciendo la valija. Ya deben estar hechas las valijas, que elija el destino donde él pueda ser feliz, nada más. Eso creo que es lo mejor para él y para el fútbol, que es lo que todos queremos, verlo feliz en una cancha. No se ve feliz en París y si se ve feliz en la selección, estaría bueno que encuentre un lugar para jugar al fútbol donde pueda ser feliz todos los domingos y también cuando es convocado por la selección.